Oye, y en otros temas, dos días le duró la tranquilidad, dos días duró la tranquilidad a la glorieta, o ex-glorieta de La Palma, hoy conocida como la glorieta de la huehuete. El día de ayer, este vehículo que ve ahí en pantalla, pues se subió, como que no sé si no vio, se quedó dormido, iba muy rápido, iba viendo los whatsapps, algo ocurrió, y que se sube a la glorieta. Hay que recordar que apenas el sábado, en la noche, la plantaron. El domingo hicieron la celebración. Exactamente, el acto inaugural. El acto inaugural, exacto, que dices que había unos pequeñitos ahí declamando. Sí, cantando, había un coro, sanqueros, exacto, toda una fiesta. Y justo ayer martes. Y ayer que le estrenan. Oye, pues que se da, como que quería ver más de cerca la huehuete, este automovilista, o qué habrá pasado. Tentación. A ver, Ramón Ramírez, tú que siempre sabes estos temas, qué fue lo que ocurrió. Te saludo, buenas tardes. Gracias, Jaime. Y fíjate, particularmente el día de ayer, le preguntaba a Kevin Rivera, mi compañero camarógrafo. Venimos circulando sobre esta avenida, pasó a la reforma, y le preguntaba qué pasaría si existiera alguna persona que quisiera pasar a la historia, o que desafortunadamente tuviera que pasar a la historia por su vista a esta glorieta de la huehuete. Y justamente fue lo que pasó el día de ayer con este hombre que conducía esta camioneta Honda con placas del Estado de México, que pues prácticamente señaló que no alcanzó a ver la guarnición, pero Jaime, de verdad, pareciera que falta iluminación, falta alumbrado en esta glorieta, y es justo en este sitio en donde vamos a ver con imágenes de Kevin Rivera, esta parte donde no hay guarnición, Jaime, en donde subió con su camioneta, y pues yo creo que del nervio de que quería bajar para evitar lastimar las plantas, lo único que hizo fue tratar de rodearla para ver si más adelante no había guarnición, y golpeó una de estas poleas, uno de estos alambres que tienen sostenida la estructura de este huehuete, y lo único que ocasionó, Jaime, fue ladearlo, así es de que ya fue detenido, fue trasladado a la agencia Cuauhtémoc 2, en donde ya estará haciéndose cargo de los daños a la nación, porque sin duda este hombre pasó a la historia con haberse subido a la glorieta, que dicho sea de paso, cuando era la glorieta de La Palma, sí hubo algunos encontronazos de vehículos, conductores, que venían quizá saliendo de la zona rosa con un poco de copas de más, y subieron a esta glorieta, pero particularmente este hombre, ayer, sin duda hizo historia, Jaime. Pues sí, ahí lo vemos, lo que sí es un hecho es que no tocó el árbol, ¿verdad? Quedó lejos del arguehuete, lo que sí también es un hecho es que, pues ahí arrolló algunas plantas, y algunas de estas fotografías que tienen de los desaparecidos, de este grupo de la sociedad civil que busca que este lugar se quede con ese nombre, Ramón. Sí, sin duda, afortunadamente la parte de esta estructura, este memorial que han prácticamente instalado en este sitio, no fue tocado por el vehículo, y pues solo fue una de las poleas que tienen, pues, una de las poleas que tienen detenido este árbol, Jaime, pero afortunadamente la base, las ramas, y la estructura como tal, están intactas. Bueno, pues, oye, yo lo veo medio seco de la parte de abajo, ¿no? Es mi percepción, hoy ya está un poquito seco, mi querido Ramón. Sí, la verdad es que está, pues, amarillesco, hay que recordar que este tipo de árboles son así, pero la verdad, Jaime, es que... Sí, a lo mejor le dio un poco de, de, este, de patitis a este árbol, pero la verdad es que... No, 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 hay que destacar, ya mandé a Kevin que se compre aquí una docena de bolillos y se los vamos a poner ahí en la periferia, pero la verdad, Jaime, es que hay que destacar que este árbol tiene que estar cerca de agua, esa es una de las características de este árbol. Ahora le están apostando a que no suceda de esta manera, pues, esperemos que, que si transcurra el tiempo de vida que ha marcado la autoridad, porque de lo contrario, pues, veremos en administraciones posteriores, si es que nos toca verlo, que lo van a tener que cambiar y a ver si no terminan poniendo un pin o a ver qué otra cosa se les ocurre con estas ideas que tienen. O el busto de alguien ahí. Gracias, mi querido Ramón, vamos a estar muy al pendiente con tus imágenes, que se ve bonito este abuebuete, ya lo quiero ver en dos mil años así, grandote, grandote, gordote, gordote. No sé si alcanzamos a verlo, Jaime, si alcancemos. ¿Qué tiene? Quizá regrese en otra vida. Yo sí creo en la reencarnación. Puede ser. Órale, Ramón, gracias. Adiós. Abrazo, nos vemos. Adiós.